Así es que hoy quiero hablarles acerca de la importancia del lugar que Dios escoge Estaba leyendo la palabra de Dios y creo que esta es la sexta vez que leo la Biblia completa Desde el Génesis hasta el Apocalipsis y así me gusta leerla Termino y vuelvo a empezar y cada vez que la leo nuevamente Obviamente yo encuentro algo nuevo de Dios Entonces esta vez pues voy leyendo y me impactó mucho este verso Deuteronomio 12.5 me impactó porque nunca lo había visto de esa manera Miren lo que dice Dios en Deuteronomio 12.5 Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere Primero diga conmigo Dios escoge lugares No, no dígalo Dios escoge lugares Y me puse a pensar Entonces eso quiere decir que cualquier persona puede ser pastor Y cualquier persona puede levantar una iglesia donde sea No, si Jehová no edifica la casa En vano trabaja el que la Entonces escuche porque esto no se me hizo reflexionar en muchas cosas Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere De entre todas vuestras tribus O sea Dios diga conmigo Dios escoge lugares Ahora porque los escoge Porque la Biblia dice que en los lugares que Él escoge Él pone su nombre Es decir el lugar que Él escoge Cuando dice la Biblia que Él pone su nombre Él dice yo me comprometo A que en el lugar que yo escojo Como dice Dios van a suceder cosas impresionantes No en cualquier lugar suceden cosas grandes Solo en el lugar donde Dios escoge Entonces empezó mi cabeza a dispararse Aquellos que de repente han predicado O les gusta sacar sermones Saben que cuando un texto te pega Tu cabeza vuela O sea empieza a volar Y eso fue lo que me pasó a mí Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere De entre todas vuestras tribus Escuchen Para poner ahí su nombre Para su habitación Ese buscaréis Y allá iréis Escuchen No, no es, no se trata De buscar una iglesia cerca de mi casa Porque a veces nosotros pues obviamente Queremos ser cómodos No, yo voy a una iglesia que se acerca de mi casa No, espérame Número uno Tenemos que buscar un lugar Que Dios haya escogido Para que su nombre Se manifieste en ese lugar Segundo Tenemos que buscar un lugar Donde se nos comparta La palabra de Dios No ideas No cuentos No fábulas Sino la palabra De Dios Ahora escuche Porque esto se va a poner Muy interesante Más adelante Deutronomio Sigue hablando Dios Del lugar que Él escogiere Y me impresionó lo que sigue Deutronomio 12, 11 Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere Es decir Escuche Si usted revisa Deutronomio Y lo invito a que lo lea Dios de repente hablaba Y decía No sé La fiesta del tabernáculo Va a ser en tal lugar Cuando el pueblo de Israel No tenía el santuario Un lugar Dios decía Ahora quiero que vayan a tal lugar Y ahí me van a ofrecer sacrificios Lo mismo que le pasó a Abraham Cuando Dios dice Me vas a sacrificar a tu hijo Donde Camínale Yo te voy a decir el lugar Donde lo vas a sacrificar ¿Por qué? Porque Dios había puesto ahí su Nombre Entonces Escuche Dios escogía lugares El pueblo de Israel Tenía que salir Caminar No hay En ese tiempo No había Uber Didi No había piratas De los blancos No había nada O sea Era irte en camello En burro O caminando Eran días En que En que la gente Tenía que caminar Para encontrar El lugar Que Dios había Escogido Escuche Y al lugar que Jehová Vuestro Dios Escogiere Para poner En él Su nombre Lo que sigue Está impresionante Allí llevaréis Todas las cosas Que yo os he Mandado Vuestros holocaustos Vuestros sacrificios Vuestros diezmos Las ofrendas elevadas De vuestras manos Y todo lo escogido De los votos Que hubieras prometido A Todo eso Dice Dios Quiero que lo lleves Y quiero que lo entreguen Lo consagres En el lugar Que yo escoja O sea Es decir Escuche Dios hablaba al pueblo Y le decía Quiero que ahora Esta fiesta De los tabernáculos Todas las fiestas judías Ahora quiero que esta fiesta La celebres En tal lugar Camina Pero no vas a ir solo Te vas a tener que llevar Todo lo que haces Cuando celebras Una fiesta O sea Dios le decía Te tienes que llevar El holocausto Que vas a ofrecer Vuestros sacrificios Los diezmos Que vas a entregar Las ofrendas elevadas De vuestras manos Y todo lo escogido De los votos Que hubieras Prometido a Dios Todo O sea Vas a cargar Con Con todo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios Había puesto ahí Su nombre Ahora ahí le va Ahí le va Es que esto Se va a poner complicado Por eso yo tengo que Tener la sabiduría Para hablarlo Dijo Dios Todo Diga conmigo Todo Lo necesario Lo que Dios habló Lo vas a tener que llevar A ese lugar Voy a decir algo Un poquito complicado Eso quiere decir Entonces Que no en todo lugar Donde depositamos Lo que damos Dios lo multiplica Eso quiere decir Que no lo quedamos Dentro de nuestras Responsabilidades Como cristianos No en cualquier lugar Dios lo multiplica Porque el primer requisito Es que Dios Haya puesto ahí Su nombre Si Dios No puso ahí Su nombre En vano Hacemos Y en vano Damos ¿Por qué pastor? Porque no cuenta Con la bendición De Dios Entonces Que importante Es no dejarnos Guiar por Emociones O sentimientos Sino nuestra vida Tiene que ser guiada Por el Espíritu De Dios Ahora Escuche ¿Qué significa Que Dios ponga Su nombre? Su nombre Mire lo que significa En el original Nombre viene De la palabra Sem Que quiere decir Una marca Ahí va Ahí va Escuche Escuche Donde Dios pone Su nombre Se ve y se nota Va de nuevo Donde Dios pone Su nombre Se ve Y se nota ¿Por qué? Porque tiene La marca De Dios Por eso De pronto De pronto La gente Y espero que no Lo tome mal Pero hay personas Que a mí me preguntan ¿Y cómo le hiciste Para crecer? No sé Es que no sé No hay una receta La gente Quiere saber La receta De cómo se crecen Las iglesias Y yo le voy a decir Una cosa No hay recetas Es una mentira No es que mira Yo hago esto Yo hago esto Yo hago esto No Puedes hacer mil cosas Y eso no quiere decir Que va a crecer Entonces ¿Por qué crece? ¿Por qué crece Una congregación? Porque su nombre Está ahí ¿O no? O sea No en cualquier lugar Es que su nombre Diga conmigo Su nombre Está ahí La marca De Dios Está ahí Dios bendijo Este pedazo De terreno Para que aquí Sucedan Cosas maravillosas Si Puede venir Otro pastor Y va a seguir Teniendo La marca De Dios ¿O no? Porque no es Por mí Es porque Él Escogió Este lugar Para bendecir Si me estoy Explicando Imagínense La Biblia Dice que el nombre Cuando Deuteronomio Dice Pondré mi nombre Y Dios Dice La marca Un memorial Si han visto Las placas Que ponen En las estatuas Los memoriales Que ponen Para que la gente Nunca se olvide Es decir Dios Aquí Ha puesto Su memorial ¿Qué es eso? Pastor Cada testimonio Que usted tiene Es un memorial De lo que Dios Hace en este lugar Cada uno Y puede Podemos Gente que no viene Tiene un memorial De lo que Dios Hizo en sus vidas ¿Por qué? Porque podemos Decir Que Dios Puso aquí Su nombre Entonces imagínense Sigue hablando La palabra Nombre El significado Honor Es una marca Es un memorial Pero también Es un honor Dios puso Su honor En este lugar Dios puso Dios puso Su autoridad Dios puso Su carácter Que eso significa La palabra Nombre Cuando la Biblia Dice Dios Puso ahí Su nombre Puso una marca Un memorial Puso su honor Puso su autoridad Y puso su carácter En este lugar Por eso Es sumamente Importante Quiero decirle Dios Dios escoge Lugares Para poner Ahí Su nombre Y que empiecen A suceder Cosas maravillosas Que la gente Que venga Pueda ser Salva Sana Libertada Matrimonios Restaurados Vidas restauradas Personas Que Dios Rompe Los vicios Las ataduras Porque Porque el carácter De Dios El memorial De Dios La marca De Dios Está aquí Por eso Debemos De valorar Todas las cosas Que Dios Hace La Biblia Dice que Si Jehová No edificar En la casa En vano Trabajan Los que La La obra De Dios No consiste Escúchelo En buenas Intenciones Va de nuevo La obra De Dios No consiste En buenas Intenciones Hay gente Que tiene Buenas Intenciones Pero no Tiene La marca De Dios Dios No puso Su nombre Ahí Entonces La obra De Dios No se basa En buenas Intenciones La obra De Dios Se basa En que Hagamos Lo que Él pide Si Jehová No edificare La casa En vano Trabaja Ahora Déjeme Traducirlo Para entenderlo Todo Si Jehová No edificare La iglesia El templo La construcción En vano Trabajan Los que La edifican Si Jehová No guarda Provee Bendice Para que Este lugar Siga Siga funcionando En vano Vela La guarda Por eso Ahí le va Debemos De aprender Amar a Dios Debemos De aprender Amar su obra Pero debemos De aprender Amar su casa Si o no Porque la casa De Dios Es importante ¿Por qué Pastor? Porque es el lugar Donde Dios Pone Su nombre Hoy Hoy la enseñanza Bíblica Está un poquito Complicada Por ejemplo A la iglesia En la pandemia Le enseñaron Que la iglesia Está en casa Y eso es una mentira Ya se los he Compartido La gente dice Mira tú eres El templo De Dios Y si no quieres Ir a la iglesia No vayas Es una mentira ¿Por qué? Porque hay lugares Que Dios Escoge Para que su pueblo Se reúna Para que sucedan Cosas gloriosas Porque ahí está La marca Del Señor Que el Señor Obra maravillas En el lugar Que Él Ha querido poner Entonces Esas cosas Tenemos que entenderlas Mire lo que dijo El pueblo de Israel Cuando fue cautivo Y fue cautivo En Babilonia Dios les dijo 70 años Van Antes Antes de que fueran Dios les habló Y les dijo Ustedes van a ser cautivos Y no corrigen su vida Y escuchen Si me olvidaré de ti Oh No, no dígalo Si me olvidaré de ti Oh Pierda Mi diestra Escuchen Ahí va Ahí va Atentos ¿Por qué Jerusalén? ¿Cuál era la importancia De Jerusalén? Que dice Si me olvidaré Escuche, escuche, escuche Escúcheme por favor No dice Dios Porque a lo mejor Todos estamos esperando Que diga Si me olvidaré De Dios Pero que dice ¿Por qué Jerusalén? Porque era el lugar Que Dios había escogido Para poner ahí Para poner ahí Su nombre Ahí le va Cuando El templo Era destruido Israel Sufría ¿O no? Cuando el templo Era destruido Israel Sufría Es más Llega el Señor Y le dice Ustedes Le han hecho cueva ¿Por qué? Porque era el lugar Que Dios Había Escogido Entonces Dios Pelea Y estos hombres Esta iglesia Cautiva Los judíos Cautivos En Babilonia Expresaban Si me olvidaré De ti Oh Jerusalén Si me olvidaré Del lugar Donde Dios El lugar Que Dios Ha escogido Pierda Mi diestra Su destreza Mi lengua Se pegue A mi paladar Si de ti No me acordaré Si no enalteciere A Jerusalén Como preferente Asunto De mi Por eso La Biblia Dice Entraré Con gozo A tu santuario ¿Por qué? Pastor Porque vengo Al lugar Que Dios Escogió Donde está La marca De Dios Donde Dios Hace Cosas Grandes Mire que importante Es lo que Deuteronomio Nos está Hablando Estos hombres Habían valorado A Jerusalén Es más Para los que no saben Todos los judíos Siempre Oraban Hacia La costumbre Judía Era Que cuando Oraban Siempre Tenían que ver Hacia donde Estaba Jerusalén No importando Donde estuvieran ¿Por qué? Porque era El amor A ese lugar Donde Dios Había Puesto Su Su Nombre Mi lengua Se pegue a mi paladar Si de ti no me Acordare Si no en Altesiere A Jerusalén Como preferente Asunto De mi Alegría Mire lo que dice Primera de Reyes 14 21 Robo a mi hijo De Salomón Reino en Judá De 41 años Era Roboán Cuando comenzó A reinar Y 17 años Reino en Jerusalén Ciudad Ciudad De entre todas Wow Él decidió Poner ahí Su nombre Ahí va iglesia Sabes Que cuando Dios Te salvó Quiso poner Su nombre En tu vida Y en tu descendencia No, no, no Ustedes están pensando En la barbacoa Ahí va Cuando Dios Te salvó Él puso Su nombre En tu vida Y en tu descendencia Su nombre Va a perdurar En mi descendencia ¿Por qué? Porque Dios Así lo quiso Dios De las 12 tribus Escogió A Para poner ahí Su nombre Dios decidió Que entre los 12 Fuera Judá Y Dios Puso su nombre Para poner ahí Su nombre El nombre De su madre Fue Naama Amonita Daniel 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 Cuando supo Del edicto Del rey Escuche Cuando Daniel Supo Que el edicto Había sido Firmado Entró En su casa Y abiertas Las ventanas De su cámara Quedaban Hacia Se arrodilló Tres veces Al día Ahí va Ahí va Pastor Hoy Con este mensaje Mi cabeza Empieza a entender Muchas cosas ¿Por qué Marca Su presencia Su honor En Jerusalén Y él Volteaba Lloraba Y él Sabía Que pasara Lo que pasara El que había Puesto su marca La iba a poner En su vida Por eso Los leones No lo pudieron Devorar Porque tenía La marca Del todopoderoso Sabes Una cosa El enemigo Anda Cual león Rugiente Pero no Nos va A devorar Mientras La marca De Dios Este En nuestro Corazón Que cosa Tan importante Daniel Supo Y entendió Lo que tenía Que hacer Siempre Ver hacia El lugar Donde Dios Había puesto Su No era Religión No era Un fanático Entendía Diga conmigo Entendía Lo que tenía Que hacer Voltear Su mirada Hacia el lugar Donde Dios Dijo Ahí Ahí Es más Cuáles fueron Una de las promesas De Dios Hacia Salomón Cuando construyó Y dedicó El templo Una de las promesas De Dios De Dios Hacia Salomón Fue Yo escucharé Toda la oración Que se haga Desde este Wow Por eso Daniel Oraba No estoy Ahí Pero dirijo Mi mirada Hacia el lugar Donde Dios Ha puesto Su nombre Y donde Él dijo Que todo Lo que yo Ore Él Lo va a contestar Entonces Que importante Es entender Cuando Dios Dice Que puso Ahí su Nombre Ahora va Esto Jesús Murió En Jerusalén ¿Por qué? Esto se va A poner Bueno ¿Por qué Murió Jesús En Jerusalén? ¿Por qué No murió En otro Lado? ¿Por qué Tuvo Que morir En Jerusalén? Porque Era el lugar Que Para poner Ahí Pero Deuteronomio El segundo Verso Que leímos Dice La Biblia Que cuando Dios Les indicaba Al pueblo El lugar Ellos Tenían Que llevar Sus Ofrendas Sus Holocaustos Sus Viedmos Sus Ofrendas Todo Lo que Habían Prometido Lo tenían Que llevar Al lugar Donde Dios Les Sabía ¿Qué Hizo Jesús? No Lo Entregó Todo Ey No Lo Entregó Todo Ey No Lo Entregó Todo Ey No Lo Entregó Todo Porque Fue Al lugar Donde Dios Le había Dicho Y Lo Entregó No Se Reservó Nada La Importancia De ir Al lugar Y Entregar Lo Que Dios Nos Ha Dicho En El Lugar Correcto Jesús Murió En Jerusalén Porque Era el Lugar Donde Dios Había Puesto Su Y Era Ahí Donde Se Ofrecían Los Sacrificios Mira Lo Que Dijo Salomón Hablando Dios Si tu Pueblo Saliera En Batalla Contra Tus Enemigos Por El Camino Que Tú Les Mandes Lloren A Jehová Con El Rostro Hacia Miren La Promesa Tan Grande De Dios Si Tú Salieres En Batalla Contra Tus Enemigos Por El Camino Que Tú Les Mandes Y Oren A Jehová Con El Rostro Hacia La Ciudad Que Tú Elegiste Y Hacia La Casa Que Yo Edifiqué A Tu Nombre El Siguiente Verso Dice Yo Los Dispersaré Tan Solo Porque Has Puesto Tus Ojos Hacia El Lugar Donde Dios Lo Ha Determinado Por Eso El Apóstol Pablo Dice Que Nuestros Ojos Deben De Estar Puestos En En El Autor Y Consumador De Escogió Y Mientras Nuestros Ojos Estén Puestos Ahí Saldremos Victoriosos Por eso Que Importante Es Aprender A Poner Y A Darle Importancia Al Nombre Del Señor El Profeta Nehemias Él Estaba Bendecido Donde Donde Vivía Con Con El Rey Era Una Persona Influyente Obviamente Tenía Tenía Un Puesto Muy Privilegiado Pero A La Vez Peligroso Era El Copero Él Tenía Que Probar Las Bebidas Que Le Daban Al Rey Para Ver Si No Lo Querían Matar Era Un Puesto Peligroso Pero Era También Un Puesto Eminente Él Era Un Hombre Que Amaba Dios Con Todo El Corazón La Biblia Dice En Hemías Capítulo 1 Verso 3 Y Me Dijeron El Remanente Remanente Algo Pequeño Los Que Quedaron De La Cautividad Ahí En La Provincia Están En Gran Mal Y Afrenta Y El Muro De Jerusalén Derribado Y Sus Puertas Escuche Escuche Iglesia Por Favor Nehemias Entendía Eso Y Él Dijo Mira Mira Todo Está Hecho Garras Muchos Están Cautivos Pero ¿Sabes Por Qué? Porque Descuidamos El Lugar Donde Dios Puso Su Nombre El Remanente Los Que Quedaron De La Cautividad Ahí En La Provincia Están En Gran Mal Y El Muro De Jerusalén Derribado Y Sus Puertas El Gran Mal Viene Cuando Nos Olvidamos De Cuidar El Lugar Que Dios Nos Ha El Gran Mal Viene A Nuestra Vida Cuando Descuidamos El Lugar Donde Dios Ha Puesto Su Por Eso Iglesia Escúcheme Y Quiero Que Quiero Que Bajo Este Sermón Usted Comprenda No Podíamos Arriesgarnos A Seguir En Un Lugar Que No Es Nuestro Porque Dios Quiso Poner Su Nombre Y Necesitamos Tener Un Lugar Inamovible Donde Su Nombre Permanezca Porque Hemos Sido Bendecidos Porque Dios Ha Decidido Poner Su Nombre Aquí Si Alguien Me puede Decir Hay Pastores Que Estamos Reagusto Aquí Si Pero No Es Nuestro En Cualquier Lugar Pueden Decir Nos Entréganos El Lugar Y A Donde Vamos Ahí Y Yo Quiero Que Su Nombre Este Fijo Va De Nuevo Yo Quiero Que Su Nombre Este Fijo El Remanente Todos Los Que Quedaron Están En Gran Mal Pero Miren Como Ora Neemías Acuérdate Ahora De Las Palabras Que Diste A Moisés Tu Siervo Dios Neemías Le Está Recordando A Dios Algo Que Dijo Diciendo Si vosotros Pecares Yo Disiparé Por los Eso Quiere Decir Que Israel Pecó Y Dios Los Disipó Pero Si Os Volvierais A Mi Y Guardarais Mis Mandamientos Y Los Pusierais Aunque Vuestra Dispersión Fuere Hasta El Y Os Traeré Al Lugar Que Escogí Para Hacer Habitar Ahí Wow No Importa Hasta Donde Te Hayan Llevado Las Malas Decisiones Si Tu Recapacita Y Regresas Al Lugar Donde Dios Ha Puesto Su Nombre Tu Vida Será Levantada Fortalecida Tu Será Hacer Lo Que Dios Quiere Y Planeo Para Ti O sea Que tan Importante Es El Lugar Que Dios Escoge Él Dice No Importa Ahora Escuche 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 Vamos A Relacionar Nehemias 1 8 Y 9 Con Nehemias El Que Acabamos De Leer 1 3 Nehemias Decía El Pueblo Está En Gran Ofrenta Porque Los Muros Y Las Puertas Están Él Decía Escuche Por favor Escuche La Causa Es más Déjenme Se lo Pongo En La Pantalla Las Causas De Lo Que Estamos Sufriendo Es Porque Descuidamos El Lugar Que Dios Escogió Para Poner Ahí Ahora Ahí Le va Piénselo No Dígame Ni Dígame Piénselo Cuando Las Personas Empiezan Dejar De Venir A la Iglesia Que Pasa Va Escúpalo Escúpalo Que Pasa Cuando Las Personas Empiezan A Dejar De Venir A La Iglesia Ya No Le dan La Importancia Que Le daban Antes Que Pasa Se Enfrían Y Si Se Descuida Va A Regresar A Su Vida Aunque La Persona Diga A Mí No Me Va A Pasar Escuche 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 Dios Le dijo Nehemiah Reconoció Que El Pueblo Estaba Así Porque Dejaron Caer La Casa Que Era El Lugar Que Dios Había Escogido Hermano El Simple Hecho De Venir A Este Lugar Somos Bendecidos Cuando Entramos Por Ese Barandal Algo Pasa En Nuestra Vida Porque Entramos Al Lugar Que Dios Escogió No No Olvídese Digo Si usted Está Pensando Se está Echando Flores Porque Es el Pastor No Puede Venir Cualquiera Puede Venir Otro Pastor Puede Venir Otro Pero Pero Dios No Escogió El Lugar Por Mi Yo Vine Aquí Porque Dios Lo Escogió No Porque Dios Me Haya Escogido Aquí Después Escogió El Lugar Primero Le Echó El Ojo Al Lugar Su Nombre No Está En El Pastor Su Nombre Está En Este Lugar Por Eso Dios Escuche Nehemiah Reconoció Y dijo Vivimos Así Porque Descuidamos Porque Se Conquistó Israel Porque Dejaron De hacer Lo que Dios Quería Ahí va Iglesia Iglesia Aquí Está Está Aquí O sea Israel Tenía Un De Miles De Millones De Dólares Si Lo Traducimos Hoy Pero Estaba Descuidado Lo que Le da Valor Es Su Presencia Pero Que La Gente Venga Israel Tenía Uno De Los Templo Más Grandes Y Hermosos Pero Dios Pero Los Enemigos Vinieron Y Quemaron El Templo De Salomón Y Dios ¿Por qué No Intervino? Porque El Pueblo Descuidó El Lugar Donde Dios Había Dicho Que Iba A Poner Su Y Ahí Le va La Pregunta ¿Cuánto Valoras El Nombre De Dios? Y El Mudeció El Palenque ¿Cuánto Valoras El Nombre De Dios? ¿Por qué Pastor? Porque El Nombre De Dios Está Plasmado En Este Lugar ¿Cuánto Valoramos La Presencia De Dios? Miren Lo Que Dice Segunda De Samuel 7 Del 1 Al 3 Aconteció Que Cuando Ya El Rey Habitaba En Su Casa El Rey David Después Que Jehová Le Había Dado Reposo De Todos Sus Enemigos En Derredor Dijo El Rey Y Esto Me Impresiona Dijo El Rey Al Profeta Natán Dijo El Mira Ahora Yo habito En Casa No 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 Sé De De Esas Veces Que Que Uno Recapacita Y Razone Lo Que Dios Quiere Yo Creo Que David Entró A Su Casa Muy Bonita Porque Era El Palacio Del Rey Y Él Dijo No Es Justo Que Yo Vive En Una Casonona Y El Dios Que Me Ha Bendecido Vive En Una Carpa Porque Eso Era El Tabernáculo Una Una Tienda De Campaña No Es Justo Dijo El Rey Al Profeta Natán Mira Ahora Yo habito En Casa De Cedro Y El Arca De Dios Está Entre Cortinas Sabe Sabe Que le Pasó En El Corazón A David Él Dijo Yo Tengo Que darle Valor A La Presencia De Dios Yo Tengo Que Valorar Lo Que Me Ha Dado Paz Con Mis Enemigos Yo Tengo Que Valorar Al Que Me Ha Bendecido Yo Tengo Que Valorar Aquel Que Ha Hecho Que Todos Mis Enemigos Me Teman Yo Tengo Que Valorar Lo Que Dios Me Ha Dado Tengo Esta Casona Pero El Que Me Ha Bendecido Está Entre Cortinas Y La Pregunta Para La Iglesia Es Que Tanto Valora La Presencia De Dios Donde Tienes A Dios Donde Tienes Al Señor Lo Tienes En Una Tienda Lo Tienes En Un Cajón Que Cuando Lo Necesitas Lo Sacas Y Cuando No Lo Necesitas Lo Vuelves A Meter Dios El Día Que Te Necesita Te Vuelvo A Sacar Donde Lo Tienes El Día Que Te Enfermas Vienes A la Iglesia Porque Quieres Que Dios Te Sane Pero Mientras Está Sano No Vienes Donde Donde Tienes A Dios El Día Que Te Falta Economía Vienes Para Que Dios Abra Los Cielos Pero Mientras Tengas Prosperidad No Te Acuerdas De Pregunto Donde Tienes A Dios David Dijo No Es Justo Yo Yo vivo En Una Casa Hermosa Y Él Vive Entre Cortinas Sucias Porque No Había Pavimentación Eran Lugares Desérticos Mientras Yo Estoy Cómodo El Arca Que Representaba La Está Entre Cortina Él Dijo Eso No Es Correcto Y Mire Lo Que Dios Dice Dijo El Rey Al Profeta Natán Mira Ahora Yo habito En Casa De Cedros Y El Arca De Dios Está Entre Cortinas Y Natán Dijo Al Rey Anda Y Haz Todo Lo Que Está En Tu Corazón Porque Lo que Tú Has Dicho Le Ha Agradado A Dios La Decisión Que Tú Has Tomado Le Ha Agradado Al Señor Wow Iglesia Tengamos Decisiones Que Que Agraden A Dios Hagamos Todo Por Agradarle A Dios Y Luego Primera En Las Crónicas Dice Mas Dios Me Dijo Dice David Y Esto Es Algo Impresionante David Tenía El Corazón Para Levantar El Templo Hacerle Algo A Dios Y Ahí Va Iglesia Perdón Por Lo que Voy A Decir David No Pensó En Un Tejurucho David Dijo Si yo Siendo El Rey Tengo Una Hermosa Casa Como Le Voy A Hacer Algo Menor Aquel Que Me Lo Ha Dado Todo Pero Luego Llega Dios Y Le Dice Esto Mas Dios Me Dijo Tú 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 Edificarás Casa A Mi Nombre Porque Eres Hombre De Guerra Y Has Derramado Hay un Problema Houston Él Tiene El Deseo De Hacer Una Casa Inmensa Pero Dios Le Dice Momento Momento Tú 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 Perdóneme Lo Que Le Voy A Decir Sabe Que Si hay Muchos Creyentes Pastor Yo Ayudo Pero Si Yo Yo Doy Pero Si usted Me da Un Puesto En La Iglesia Pastor Yo Participo Pero Si se Me Toma En Cuenta Para Pastor Yo Quiero Ayudar Tengo Los Medios Tengo Todo Pero Pero A Cambio De Algo Esto No Es Así David Tú No La Vas David Pudo Decirse A mí Pues No Hago Nada Ah Pues O sea Yo Yo Tuve El Proyecto Y No Quieras Que Lo Haga Ah Pues No Ayudo No Doy Pero David No Era Así Dios Le Prohibió A David Edificar La Casa De Jehová Pero David Dijo Está Bien Pero No Me Voy a Quedar Fuera De Ese Proyecto Pasa Nada No Pasa Nada Si Dios No Me Deja A mí Construirla Pero Yo No Me Voy a Quedar Fuera De Ese Proyecto De Dios Yo No Voy a Ser Un Espectador Viendo Cómo Dios Lo Hace Porque Si Yo No Me Involucro Dios Va Involucrar A Otro Y David Dijo No 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 Es No Pero Pero Yo No Voy a Dejar De Participar Yo Voy a Empezar A Hacer Algo Porque Yo Quiero Que Esa Obra Se Lleve A Cabo Tengo El Corazón Y El Deseo No Me Importa Si Yo No Lo Para Para Un Servidor Lo Más Importante Es Que Su Nombre Su Marca Este En Todo Lo Que Hagamos David Dijo Yo No Me Quedo Fuera Voy a Buscar La Manera La Forma Pero Yo De Que Hago Algo Hago Algo A 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 Construimos Ese Lugar Había Personas Que Me Dio Pastor Yo No Puedo Ayudar Económicamente Pero Sabe Saliendo De Mi Trabajo Yo Vengo Pastor Y Aquí Estoy A Trabajarle Gloria al Señor Por Eso Miren Lo Que Dice Primera Los Corintios 29 3 4 Además De Esto Escuche Las Palabras De David Por Cuanto Tengo Mi Alguien De Aquí Ama La Casa De Dios Alguien Ama La Casa De Dios Además De Esto Por Cuanto Tengo Mi Afecto En La Casa De Mi Dios Yo Guardo En Mi Tesoro Particular Oro Y Plata Porque Yo No Me Voy a Quedar Fuera De Todo Lo Que Dios Me Ha Bendecido Yo Digo Esto Esto Se Queda Para El Señor Porque Porque Yo Quiero Que Él Ponga Su Nombre En Este Lugar Además De Esto Por Cuanto Tengo Mi Afecto En La Casa De Mi Dios Yo Guardo En Mi Tesoro Particular Oro Y Plata Que Además De Todas Las Cosas Que He Preparado Para La Casa O sea No Era Lo Único Pero Había Preparado Oro Plata Años De Cuidar De Guardar De Separar Para La Casa De Dios He Preparado Para La Casa Del Santuario He Dado Para La Casa De Mi Dios Tres Mil Talentos De Oro De Ofir Oro Fino Y Siete Mil Talentos De Plata Refinada Para Cubrir Las Paredes De Las Cosas Ahora Si Me Permite Talento Equivalía A Treinta Y Cuatro Kilos Cuánto Era Un Talento Treinta Y Cuatro Kilos De Peso La Biblia Dice Que David Reservó Tres Mil Talentos De Oro Que Eran Ciento Dos Mil Kilos De Oro Y La Gente Ah Tenía Pastor Es Es Que No Se Trata De De La Cantidad Que Uno Da Porque Aquella Mujer Viuda Dio Dos Monedas Ahí va Ahí va Escucha Porque Esa Mujer Dio Esas Dos Monedas Y Se Quedó Sin Nada Porque Porque No Quería Que El Nombre De Dios Se Viva Se Fuera De Ese Lugar Ella Quería Que El Nombre De Dios Siguiera Permaneciendo En Esa Casa Ciento Dos Mil Kilos De Oro Usted Se Imagina Los Billones De Pesos Que Eso Significaba Y Dios Siete Mil Talentos De Plata Dos Cientos Treinta Y Ocho Mil Kilos De Plata Fina ¿Por Que Porque David Quería Que Dios Pusiera Su Nombre Ahí Dios Quería David Quería Perdón Que El Nombre De Dios Fuera Visible Que El Pueblo El Afligido El Afligido Volteara Hacia La Casa Y Fuera Restaurado Que El Enfermo Fuera Sanado Que Los Cautivos Fuera Libres Porque Era La Promesa Que Dios Le Hizo A Salomón Cuando Levantes Esa Casa Yo Voy A Escuchar Todas Las Oraciones Que Salgan De Ese Lugar Iglesia Dios Contesta Las Oraciones Que Salen De Este Lugar Porque Su Nombre Está Aquí Ahora Necesito Ir Terminando Por 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 Pastor Y Sabes Esto Yo No Lo Había Entendido Tan Bien Como Lo Entendí Estos Días Porque Alguien Puede Decir Entonces Pastor Todo Lo De Dios Tiene Que Ver Con Dinero Todo Todo De Dios Pastor Tiene Que Ver Con Dinero No Y Si Escuche Lo Que Dios Dijo Mateo 6 21 Porque Porque No Quiero Que Lo Repita La Iglesia A Las Tres Uno Dos Tres Para Para mí El Tesoro Más Grande Es Lo Que Dios Hace En Este Lugar No Para Mí El Tesoro Más Grande Es Lo Que Dios Hace En Este Lugar Por Eso Mi Corazón Está Aquí Por Eso Mis Finanzas Están Aquí Por Eso Yo No Batallo Para Diezmar Ofrendar Para Dar Promesas Para Ayudar A Misiones Para Ayudar En El Kilo De Amor Yo No Batallo Sabe Por Que Porque Mi Corazón Mi Tesoro Mi Tesoro Está Aquí Mi Dios Es Mi Tesoro El Tesoro Más Grande Se Encuentra Aquí Por Eso No Tengo Problemas Cuando Se Trata De Dar Porque Donde Está Tu Corazón O Donde Está Tu Tesoro Ahí Vas A Poner Tu Corazón Gracias A Dios Por Aquellos Que Su Corazón Está Y Su Tesoro Está Aquí Porque Gracias A Cada Uno De Ustedes Estamos Por Firmar El Contrato Y Muy Pronto Empezaremos A Edificar La Nueva Maravillosa Y Preciosa Casa De Nuestro Dios Con Perdón Suyo No Le Haremos Cualquier Tejurucho Si Usted Va A Su Casa Y Tiene Lo Mejor La Casa De Mi Padre Tiene Que Tener Lo Mejor Me Da Cinco Minutos A Geo Del Uno Al Once Mire Lo Que Dios Dice En El Segundo Año Del Rey Darío En El Mes Sexto En El Primer Día Del Mes Vino Palabra De Jehová Por Medio Del Profeta Jehová Zorobabel Hijo De Salatiel Gobernador De Judá Y A Josué Hijo De Josadá Como Sacerdote Diciendo Así Hablado Jehová De De Los Ejércitos Diciendo Escuche Este Pueblo Dice No Ha Llegado Aún El Tiempo El Tiempo De Que La Casa De Jehová Sea Estaba En Ruinas El Pueblo El Pueblo Decía No Ha Llegado Aún El Tiempo En Que La Casa De Jehová Sea Edificada Entonces Vino Palabra De Jehová Por Medio Del Profeta Jehov Diciendo Es Para Vosotros Tiempo De Habitar En Vuestras Casas Artesonadas Dios Se Las Devolvió Ah O sea No es El Tiempo De Redificar Y Construir Mi Casa Pero Si Es Tiempo De Que Tú Vivas En Una Casa Con Todos Los Lujos Es Para Vosotros Tiempo Para Vosotros De Habitar En Vuestras Casas Artesonadas Y Esta Casa Está Pues Así Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Meditad Bien Sobre Vuestros Caminos Y Mire Mire Sembráis Mucho Y Recogéis Poco Comeis Y No Te Sacias Bebéis Y No Quedáis Satisfechos Os Vestís Y No Os Calentáis Y El Que Trabaja Jornal Recibe Su Jornal En Saco Así Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Meditad Bien Sobre Vuestros Ahí va Que Le Está Diciendo Dios Mientras El Lugar Donde Puse Mi Nombre Este Destruido Tú No Serás Bendecido Mientras El Lugar Donde Yo He Decidido Que Habite Ahí Mi Mi Nombre Este Destruido Tú Vas A Ser Escaso Y Luego Mire La Recomendación De Dios Subida Al Monte Traer Madera Y Reedificar La Casa Y Pondré En Ella Mi Voluntad O sea Haz algo Reconstruye La Casa Levántala ¿Por qué? Porque Es ese Lugar Donde Yo Dije Que Mi Nombre Iba A Ser Ahí No Es Otro Lugar No Es Otro 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 Momento Es Necesitas Necesitas Tener Amor Para Construir Algo Es Como Usted Que Ama Su Familia Siempre Está Viendo Cómo Hacerle Para Que Viva Al Mejor Aquellos Que Amamos A La Familia Apenas Se Descompone Algo En La Casa Y Sabemos Que Se Está Batallando Vamos Y La Arreglamos ¿Por qué? Porque No Queremos Que Los Que Amamos Batallen Que Dijo Dios El Reflejo Del Cuidado De La Casa De Dios Es El Reflejo De Nuestro Amor Por Él Si Usted Pudiendo Venir No Viene Dije Pudiendo No Viene Su Amor Por La Casa De Dios Es Poco Subida Al Monte Traed Madera Y Redificar La Casa Y Pondré En Ella Y Seré Glorificado Ha Dicho Buscáis Mucho Y Hay Poco Y Encerráis En Casa Y Yo Lo Disiparé Con Un Soplo Porque Dice Jehová De Los Ejércitos Por Cuanto Mi Casa Está Y Cada Uno De Vosotros Corre A Su Propia Por Eso Por Eso Que Por Eso Simplemente Por Eso Se Detuvo De Los Cielos Se Detuvo De Los Cielos Sobre Vosotros La Y La Tierra Detuvo Y Llamé La Sequía Sobre Esta Tierra Y Sobre Los Montes Sobre El Trigo Sobre El Vino Sobre El Aceite Sobre Todo Lo Que La Tierra Produce Sobre Los Hombres El Y Sobre Las Bestias Y Sobre Todo Trabajo De Wow Diga Conmigo Dios Lo Hizo Diga Conmigo Dios Lo Hizo O Sea En El Momento En Que La Gente Descuida La Casa De Dios Empieza A Cerrar Los Porque La Casa De Dios Es El Lugar Donde Él Quiso Poner Su Por Eso La Iglesia Tiene Que Amar A Dios Tiene Que Amar Su Obra Pero También Tiene Que Amar Su Cuídela Porque Este es El Lugar Donde Dios Quiso Poner Porque Este es El Lugar Donde Dios Quiso Poner Su Nombre Donde Tienes El Nombre De Dios En Que Lugar Lo Tienes Que Valor Le Has Dado Al Nombre De Dios Donde Está Tu Tesoro Donde Está Tu Tesoro Donde Porque Donde Este Vuestro Tesoro Ahí Está Vuestro Corazón Este No Es Solo Un Edificio Un Lugar Una Construcción Es El Lugar Donde Dios Decidió Poner Su Nombre Por Eso Venimos Y Somos Fortalecidos Bendecidos Restaurados Sanados Libertados Porque Es El Lugar Que Dios Escogió Para Hacer Cosas Grandes Póngase De Pie Por Cosas Cosas Paris Thor De Pot Cosas